Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, y pues bueno, bienvenidos a la cuarta parte del Preguntas y Respuestas. Espero que todos estén bien y preparados para ver esta cuarta parte, y pues bueno, vamos a comenzar. Los Banana Splits ya son iconos del terror. ¿Cómo sería una película de terror de Sailor Moon al estilo de los Banana Splits y los nuevos mutantes? ¿Puedes hacer sobre la mejor y la peor película de Batman? ¿Cuál prefieres? ¿Chucky 2 o el Duende Maldito 3? Por supuesto, las Banana Splits ya podrían ser consideradas iconos del terror, aunque les faltan algunas secuelillas, y pues la película de Sailor Moon con esos detalles sería súper rara, y bueno, claro, haríamos un de peor a mejor, de Batman, y Chucky 2 o la Preguntas 3. Bueno, me gustan ambas, así que es difícil nombrar alguna. ¿Apoyas a la comunidad LGTBI? ¿Alguna vez te asqueaste al ver una película gore? ¿Quién crees que gana en una pelea muerta? ¿Jason Burgess, Michael Myers o Victor Crowley? ¿Prefieres Saw o Camino hacia el Terror? Hay cantantes como Freddy y Mercury que me encantan bastante, así que creo que sí. Bueno, la película con que me asqueé fue a Serbian Field, y diría que Victor Crowley se los parte a Jason y a Michael. Bueno, me encanta Saw y Camino hacia el Terror, así que digo los dos. ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Freddy o Pinhead? Tus películas favoritas de la década de los 80. ¿Qué opinas de la serie de Scream y Chucky? Tu película favorita de la saga de Halloween. ¿Cómo sería un versus de Depredador versus la cosa? ¿Sería épico? Yo me voy más por Pinhead. Pues bueno, los 80 nos trajeron grandes, pero grandes, buenas películas. Pero esta vez diría los remakes ochenteros, como que son la cosa, la mosca y la mancha voraz. Pues bueno, la serie de Scream, las dos primeras temporadas estuvieron aceptables. Y la tercera también estuvo aceptable, aunque es un reboot y cambia mucho la historia. Pues bueno, a mí sí me gustó, no sé ustedes. La serie de Chucky, pues bueno, se viene con todo. Mi película favorita de Halloween sería la primera, la segunda, H20 y el remake de Rob Zombie, por supuesto. Pues bueno, un versus de Depredador y la cosa sería muy, muy épico, amigo. ¿Cuál es tu juego de terror favorito? Pues obviamente la que estamos viendo en pantalla. Terror Drone, el mejor, pero el mejor crossover de los íconos de terror. En serio, es súper genial. Me voy más por Candyman, pues bueno, los cazafantasmas es todo un clásico. Y supongo que sí, es una comedia de terror. Pues bueno, la mejor película de zombies, en mi opinión, es el avance de los muertos de Zack Snyder. De vampiros, es Drácula, de Bram Stoker. Y de hombres lobos, es hombre y lobo americano en Londres. Pues bueno, no, todavía no he visto Oletema es la oscuridad, así que no te puedo dar una opinión. ¿Viste la película del jinete sin cabeza de Tim Burton? Claro, por supuesto. Para mí es una de las mejores películas de Tim Burton. Además que me encanta su estática y su esencia. Y pues diría que It About Correa es uno de los mejores personajes de Johnny Depp. ¿Conoces Creepypastas? ¿Qué opinas de las películas de Resident Evil? ¿Has jugado Left 4 Dead? ¿Has visto la serie The Walking Dead? Claro, conozco algunos Creepypastas. Bueno, como adaptaciones, las películas de Resident Evil no son tan buenas, pero como películas independientes de acción son geniales. Y claro, me encanta Left 4 Dead. Pues bueno, todavía no me di la oportunidad para ver The Walking Dead. Es que no me llama mucho la atención, pero por ustedes la miro. ¿Cinco mejores remakes favoritos de qué película que no se haya hecho un remake Arias? ¿Cuáles son tus películas de sci-fi favoritas? El remake de La Cosa me encanta bastante. Pues también diría la de Halloween, The Rob Zombie es genial. El de Maniac también es muy genial. Y por supuesto el remake americano de Laro y La Masacre de Texas. Pues haría un remake de The Burned y The Madman, me encantan bastantes. El Duende Maldito regresa y Pereña Condas son mis películas de sci-fi favoritas. ¿Con quién te gusta pasar más el tiempo? ¿Tu familia o amigos? Bueno, yo paso más tiempo con mis hermanos. ¿Con amigos? Bueno, un poquito de fin de semana. Bueno, en sí no tengo muchos amigos. Ay, qué sad. ¿Me podrías decir cinco películas de terror que tienen una película, pero merecen una saga? Maniac, aunque Maniac ya tiene su remake, sería en dos películas. Pero me hubiera gustado que hubiera tenido algunas secuelas. También The Burned y Madman, que había mencionado anteriormente. Merecen también sus secuelas. Y también sería genial ver una franquicia de Peña Condas. ¿Tienes un villano favorito de anime? ¿Tienes alguna villana o heroína de terror que consideres una waifu? ¿Cuál es tu insecto favorito? ¿Mamífero favorito y ave favorita? ¿Cuál es tu película favorita de antrología de terror? ¿Has visto alguna película de terror que se haya estrenado entre los años 1900 y 1970? ¿Has visto cine de terror europeo? Aizen de Bleach, Toguro de Yu Yu Hakusho, Freezer de Dragon Ball Z, Griffin de Berserk. Pues bueno, hay bastantes villanos que me encantan. De villanas, pues diría Mary Lou de las películas de Prom Night. Y si hablamos de, bueno, algunas waifus. Cotanja Capsula, Lucid of the Light, puede ser también Juno de Mirai Nikki, etc, etc, etc. De insectos es la araña de mamífero, es el león, me encanta el león. Y de ave diría las águilas, me encantan. Y también los patitos porque son muy tiernos. Bueno, si hablamos de antologías de terror, diría que Víspera de Halloween, Creepshow, Truco Trato, me encantan bastante. Y también VHS, pues bueno, claro, sí he visto películas muy clásicas. Por ejemplo, creo que Nosferatu es la más antigua que he visto. Y por supuesto, me encanta el cine de terror europeo. Las películas del maestro Argento me encantan bastante. ¿Cuál es tu depredador favorito de todas las películas de la saga? ¿Cuál es tu película favorita de la saga de la purga? ¿Puedes narrar un suceso paranormal que te haya ocurrido en tu vida? ¿El primero de la primera película? Pues bueno, yo diría de la saga de purga me encantan la una y la dos son geniales. Y bueno, no me pasan muchos sucesos paranormales. ¿Qué es lo más común que tú esperas de las películas de terror? ¿Qué dices al respecto cuando se mezclan dos géneros como acción y terror? Primero, lo primero es que me asusten porque pocas películas logran eso en sí. Pues bueno, en sí, Depredador combina la acción y el terror y la ciencia ficción y le sale genial. ¿Cuál es tu slasher de terror favorito? ¿Harías una colaboración con un youtuber? ¿Qué te gusta hacer cuando estás solo? ¿Qué opinas del tráiler Halloween? Obviamente es Jason Godd. Bueno, por supuesto, solo tendríamos que concordar el tiempo para ver qué podemos hacer. Y bueno, me gusta ver anime o incluso, ¿por qué no? ver una película de terror. Y bueno, el tráiler de Halloween se ve genial. Aunque Halloween Killstar siendo muy malas críticas, pero bueno, vamos a ver si sí es genial. Y bueno, terminamos con el preguntas y respuestas parte 4 de esta vez. Espero que les haya gustado a todos. Y pues, si te gustó, obviamente debes darle un like, compártelo con tus amigos. Y por supuesto, puedes ver las secciones anteriores que están en la lista de reproducción en el canal. Muchas gracias a todos por participar. Y pues bueno, pueden comentar sus preguntas aquí abajo para que salgan en la quinta parte. Y pues, sin nada más que decir, me despido. Bye, bye.